Con ese bonito rebozo la señora, mire nomás, eh. Ándale, continuamos con un poquito de bailando. Que baile, que baile, que baile. Ándale, pues, viene la jefe de bailar, la abuelita, es la abuelita de Trujillo. ¡Abra! ¡No, pinta, no! ¡No, que no bailaba, no que no bailaba! ¡Qué bonito es! ¡Con sus rebosos vemos! ¡Suscríbete al canal!